Elefante yo soy, por la selva yo voy, con mi trompa sin par, yo me voy a luchar. Elefante yo soy, por la selva yo voy, con mi trompa sin par, yo me voy a luchar. Uo, uo, la girafa, uo, 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 la girafa, uo, 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 la girafa, uo, 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 soy un coco, soy un cocodrilo, mis dientes y duran todo, todo lo que pido. Uo, uo, ja, uo, uo, ja, que el nuevo día va a comenzar. Uo, uo, ja, uo, uo, ja, como les gusta desayuna. Can, lejos, les gusta los balados, están ansiosos y caminan al lado. Elefante yo soy, por la selva yo voy, con mi trompa sin par, yo me voy a luchar. Elefante yo soy, por la selva yo voy, con mi trompa sin par, yo me voy a luchar. Lefante yo soy, por la selva yo voy a luchar.